¿Qué es la pregunta? 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 Nos hicimos la pregunta, obvia de cierta forma, si el motor, además de empaquetar el DNA, y acortar el DNA, y tirar de él durante el proceso, también rota el DNA mientras hace el emplaquetamiento? Esa fue la pregunta que hicimos. Entonces, para responder esa pregunta, estábamos haciendo un experimento en el que colocábamos una pipeta con el ADN acá, luego la otra pipeta, la bolita con la pipeta, y la bolita en la pinza óptica, el bacterio fago, y le colocábamos una tercera bolita más pequeña al costado del DNA. Y entonces la idea era que si en efecto el DNA es rotado cuando el empaquetamiento ocurre, entonces vamos a ver la bolita pequeña rotando alrededor del ADN, indudablemente, ¿no? Entonces es la idea, la explicación, en otras palabras, ¿puede el motor no solo generar fuerza sino también torque en el DNA? Y la respuesta es sí, sí puede, porque acá ven ustedes la película de lo que pasa en el experimento, mientras el empaquetamiento ocurre. ven que las dos bolitas grandes se están acercando, cada vez están más cercas, y la bolita del medio en realidad está rotando en efecto, está dando vueltas, porque el motor rota el ADN conforme empaqueta el ADN, ¿no? Entonces, entonces, eso hace, lo hace muy claro que hay rotación. Entonces, podemos medir en efecto la rotación, la podemos cuantificar, y acá ven ustedes el tamaño del DNA, del DNA como función del tiempo, va disminuyendo, y noten que se hace cada vez más lento. ¿Por qué se hace cada vez más lento? Porque conforme el DNA va entrando a la cabeza del bacteriofago, cada vez se va creando una presión más grande de DNA dentro de la cabeza del fago que está trabajando contra el motor, y lo está haciendo, a empaquetar cada vez más lentamente, ¿no? Esa es la razón. Pero paralelo a esa disminución en el tamaño del DNA, también hay un, rotación, un aumento en el ángulo de rotación de la bolita, que lo pueden ver ustedes acá en verde. En efecto, sabemos que el motor rota el DNA en la dirección de desplegar las cadenas del DNA, y que puede generar un torque del orden del 10.0 picomito nanómetro, que es un torque bastante fuerte, porque es casi suficiente para desnaturalizar a nuestra molécula de DNA. Pero, en realidad, lo que está haciendo es empujarla y rotarla. Bueno. Entonces, encontramos lo siguiente. ¿Cuánto rota el DNA por cada par de bases que está, que entra a la cabeza? ¿Cuánto rota? Bueno. Encontramos que cambiaba con la cantidad de fago de DNA que ha sido empaquetado en la cabeza. Y eso sí nos preocupó. ¿Por qué? Porque yo les digo, el motor puede generar torque. Y ustedes me pueden decir, no, el motor no genera torque. No sé si voy a poder hacer el experimento acá. Sí, sí puedo hacerlo. Porque, ustedes pueden decirme, por ejemplo, el DNA no, el motor no, a lo mejor el motor no genera torque. A lo mejor lo que se está viendo es un artefacto debido a que, de la manera como se empaqueta el DNA dentro de la cabeza del bacteriofago. ¿Por qué? Porque sabemos que el DNA dentro de la cabeza del bacteriofago tiende a organizarse en la forma de un solenoide. De esta forma. Pero miren qué pasa si es que se organiza de la forma de un solenoide. Vamos a imaginarnos que esta es la bolita del costado del DNA que estamos mirando. Miren qué pasa con la bolita. Rota. Entonces yo les digo, el motor rota el DNA y ustedes me dicen, no, el motor no rota el DNA. Lo que pasa es que el DNA se está súper coiling, se está súper enrollando dentro de la cabeza del bacteriofago y para minimizar la energía del sistema, la bolita rota porque si no se formaría un plectonema y el plectonema tiene más energía que una molécula relajada. Entonces lo que están viendo nada más es una manifestación del enrollamiento del DNA en la cabeza del bacteriofago. Entonces el problema es demostrar que el DNA es rotado por el fago aun cuando el DNA no se organiza de esa manera dentro de la cabeza del bacteriofago. de la cabeza 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 de la cabeza